El monstruo estadounidense Stefan Sanders dirigió este domingo a la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, un emotivo concierto que formó parte de la dedicatoria que realiza Cuba Disco a la música de esa nación. A la presentación asistió el presidente cubano. El concierto inició con la pieza Obertura Cubana de George Gershwin, nacida de la inspiración que se llevara el autor de su viaje a Cuba en 1932, para continuar con la obra Adagio para Cuerdas que Sanders dedicó a las almas de las víctimas del accidente del hotel Zaratoga. Luego llegaron piezas de Leonard Bestey y John Williams, este segundo con la obra para cine ET Aventuras en la Tierra. La presentación fue aprovechada por el comité organizador de Cuba Disco para entregar un reconocimiento especial a los 100 años de la radio cubana, gesto que fue retribuido con el sello centenario de la radio al evento más importante de la discografía en Cuba. Para el final, el invitado especial. El pianista cubano Aldo López Gavilán acompañó primero a la orquesta en Razo de Inglut de Gershwin para luego apropiarse del escenario y regalar en solitario varias obras de su autoría. Lied Lorain, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.